Es una tradición de lo anterior que hemos vivido, ¿no? Es un... pues es como vuelvo a repetir una tradición de aquellos tiempos de nuestra época, y eso ha sido una... es un bonito ejemplar, ¿no?, de la... del maguey, tomar... Tomar nuestro pulque. Tomar nuestro pulque, eso ha sido una... un buen ejemplo del maguey. Sí. ¿A usted quién le enseñó? ¿Cómo fue? ¿Usted aprendió de chiquito? Pues, bueno, yo desde chiquillo, de por ser mi papá, este, tenía sus maguelles, y la edad de unos catorce años o quince, más o menos, pues yo empecé a andar en la misma torneada y a raspar. Toda vez que se... se ofrecían de a la raspa, pues... quisimos a raspar y yo me convirtí lo... para el maguey. Mire, yo también traigo un caracol, y si alguno de ustedes me presta su jarrito, que esté limpio, para invitarle a enseñarle un poco del de... Papá Eligio, que ustedes también ya conocerán, ¿no? ¿Por qué es el Papá Eligio? Es mi papá, es el que me enseñó. Por favor. Ay, mi hija. Carajo. Es mi lugar. Míganos, ¿de dónde lo trae? De acá abajo, estamos entre el rastro y la carretera que va para Xochimilco. Ajá. Mi papá es Eligio, Eligio Betancur. Él es el que más... Ah, el rastro. Ajá. A ver, vamos a... Sí, salud. Aprovecha. Aprovecha. Salud. 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 Sí, sí. Ajá. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, ya es hora. Ya está fuerte. ¿Cuándo vas a raspar, platíquenos? En plan, pues yo voy a raspar, si quieres que, hasta... ...panteado del otro mes. ¿Y por qué ahorita no ha abierto esos magueyes? Porque... Es una temporada de aguas. Antes, ahorita, pues no ha llovido. Es muy bien, como siempre. Los años han estado en nueve, ¿no? Pero ha estado más o menos así el agua, ¿no? No ha llovido como debe de ser. Pero en esta temporada, nueve bastante. Este, tarde, agosto y septiembre. Y entonces, este... Pues no, porque en caso de que beba, pues luego les... Por mucho que les tape uno los magueyes, eh... Les penetra algo de agua. Entonces, ya, este... Tiene otro sabor y luego los piantes ya no lo quieren tomar, ¿eh? Entonces, pues mejor lo dejo de raspar para... Para no, este... Echar a perder el maguey ni el truque. ¿Cómo sabe usted cuando ya está listo el maguey? Pues un maguey cuando ya está bueno para raspar, este... El primero, también las... 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 Las pencas se... Se... Se suben así de derecho, no, no, no se agachan. Se suben así de derecho. Y, este... Y, este... Y con otra, también el... Las... Las pencas se empiezan a hacer desgadas. no están gruesas como cuando están exóticas, ya se empiezan a desgrasar. El mellolote, en vez de que esté grueso, ya se viene haciendo delgado, y cuando el mellolote ya se viene haciendo delgado, ya se está poniendo bueno para partirlo. Otra, el maguey, abajo, se va formando un banco, el banco del maguey, se va creciendo y ya es que está así, no se ve el tipo. O sea el maguey chico, o sea como sea, se nota el banco del maguey. Y ya cuando empieza a hacerse ese banco, ya está bueno, y es cuando se parte. Entonces, pero más bien es cuando el mellolote ya se está poniendo delgado. Y cuando ya está ese delgado, ya hay que partirlo, porque se salta, revienta. Y este es el tipo del maguey que hay que saberlo más fácil. ¿Y cuando lo abre, lo deja reposar? ¿O luego, luego le raspa? Pues, si se necesita, pues sí, luego le raspa. Si no, por ejemplo, como dice uno de los que creo que ya estuvieron en la época del mes pasado, ya estaban buenos, ya estuvieron buenos para partirlos. Hay que partirlos, porque si no los parte uno se revienta y ya no sirve el maguey. Entonces hay que partirlos y dejarlos hasta la temporadita que va a uno raspar. Veinte días, un mes, un mes y medio. Hasta dos meses. Por ejemplo, si empezó el agua en el mes de julio, por ejemplo, en esa época estaban muy buenos para los palos, pero además hay que partirlos y ya hay que irlos limpiando, porque este, el mellolote que se le quita, de todas maneras, las pencas del mellolote, van brotando, van brotando. Entonces hay que irlo a recortar, irlo a recortar, hasta la temporada que va uno raspar. Si no lo recorta uno, el corazón de adentro sigue subiendo y tiene que reventar todo mejor. Entonces hay que rebajarlo, pero sin tocar el banco, sin tocar el banquito, pues. Ah no, el banquito es, 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 es la forma del maguey. Ajá, sí. El banquito es la forma del maguey. Lo único que hay que usar es el... El corazón. Onde está el mellolote, donde se va a hacer el... El hoyo. Sí. Donde se va a hacer la raspa. Ajá. Sí. Eso es. Muy bien. Cuando usted empezó a raspar o cuando era niño, ¿dónde conseguían los acocotes? Porque ahorita ya no consiguen los acocotes. Pues en aquel tiempo, no, pues aquí de Xochimilco venían, pues allí venían porque se hacían las clases grandes. En aquel tiempo era otro, Xochimilco. Era puro, era este, puro campesino, puro pueblo, puro, pura provincia que se unía allí en el mercado porque, no, como ahora, pues ya hay muchos estudiando, hay otro cambio de gente, ¿no? Ya es otro, ¿no? Y aquel tiempo era la gente del pueblo la que formaba el, este, la plaza, ¿eh? Y ya había muchos de estos. ¿Ya se los vendían curados o ustedes los curaban en su casa? No, no, no hay necesidad de curarlos. Nada más que vienen completos y hay que recortar los procederollitos. Ajá. ¿Pero no trae su semilla allá adentro? Ah, bueno, sí trae su semilla y para estas otras herramientas, eh, esta, esta, ¿cómo le llama a usted? Ah, esto, esto es para partir el maguey. ¿Se llama partidor? Sí, se agarra, se agarra y, este, se le hace una rajadita acá y luego acá, y luego acá, para sacar este terrazo, ¿eh?, para encontrar el corazón del, del mellolote. Ya una vez encontrando el corazón, ya este, pues ya se agarra el mellolote que se recorta y luego ya con el castrador empieza uno a hacer la forma de, la forma del hoyo, ¿no? ¿Y quién les labraba esta herramienta? Ah, pues esto, esto es el, esto el herrero lo hace, con este es para meterlo y raspar, ¿eh?, para limpiarlo y sacarlo un poco, un poco de, de meshal, ¿eh?, para que suelte el pulque, para que suelte el agua miel, ¿eh?, se le raspa, se le borra, se le borra, se le borra así, ¿eh?, pero más poco, no mucho, como hace una pasadita, y ya se va haciendo el rollo, poco, poquito, y va brotando la, la guamiel. Muy bien. ¿Qué es el mellol? ¿Como la serrina ese que sale? La cosa blanca. No, el mellol es del mismo, del mismo, este, del mismo maguey, bueno, de donde corta mi mellolote, y se le va raspando la quícara del maguey. Ah, el hoyito, la quícara del maguey. La cosa blanquita que necesitamos. Ah, bueno, como los hombres, todos, sí, sabemos, tenemos que, a saber, tenemos que aprenderlo, ¿no?, por ejemplo, si yo no voy, va él, y, lo más le digo, que a lo que hay que hacer, es que, no es trabajo, es lo más bien, ¿eh? Algunos de las catapocas, por ahí lo hacen, ¿no?, pero, si uno va de preferencia, el hombre, siempre va uno, ¿no?, pues, nosotros aquí, como yo, que no va a ver él, o más, ¿no?, con el cacho, así, no es ningún trabajo. Ah, pues, hay que venderlo, porque no se lo acaban, si nosotros, por ejemplo, traigo, diez, o quince, o veinte litros de aguamiel, barra libre, hay que venderlo, porque, si no, uno se puede, uno tomar un vasito, o dos, pero, sí, pero... ¿Por qué decía que es de preferencia el hombre? ¿La mujer puede? Claro, tiene que pagar, porque también la echa cuando tiene ganas. Es, claro, sí. Si tiene ganas, tiene que pagar, así como grandes, hay que pagar, hay que pagar. ¿Cuáles son los beneficios, que usted sabe, con respecto al maguey, o al pulque, o al aguamiel? Sí. ¿Qué pasa? Pues, mire, los beneficios del maguey, pues, es como todos, vender, usted recibe un centavito, ¿eh?, y usted ya tiene para, para todo, para su gasto, para su comida, para el gasto de pastura de los animales, para animales, o, sí, para lo que usted ocupe. Sí. 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 El aguamiel tiene mucha vitamina, ¿verdad? Pues, de preferencia, se oye hablar que todo el tiempo es bueno, ¿eh?, porque luego, este, todo el tiempo es bueno para, unos los compran para que, para hacer, otros los compran porque están diabéticos, otros los compran porque tienen unos dolor de espalza, y eso, un poquito, y ahí va. Sí. ¿No? Y mucha gente, bueno, yo aquí he oído hablar, algunos señores grandes, de un lado, porque, 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 nos estamos abriendo la espalda, y que ya se le debe hacer, y eso, y eso, y eso. Y luego, nos tomamos, doctor, luego se tomó un pulque, dice, que lo hemos hecho, dice, y si es efectivo, y si es efectivo, porque, porque, el cuerpo usaba un poco, que, que, eh, el cuerpo, lo que está, lo que está, lo que es que, se llama muchas cosas, eh, entonces, eh, es, bueno, creo yo que, que, ya que se pasa, uno de listos, Para tomar y tomar, pues usa borracha uno, pero si lo usa uno con agua de tiempo, pues es bueno. Por último, si no tiene ninguna pregunta, salud. Salud, salud. Arriba el pulque, arriba el loctri, arriba Mayagüel. Que rico el agua. Pues está bueno, ahorita ya está fuertecito, pero si, es bueno, no, pues lo digo, tomándolo como agüita del tiempo y algo así, pues es bueno, ya que estamos unos de más, pues ya pueden borracharse, ¿no? Pero me hicieron borracharse. Claro. Hemos oído hablar que hay algunas mamás que no tienen leche para los bebés de mamá. Los niños y a veces tomándose agüita se ponen más achateadas y todo, gorditas y todo. A todo sirve y al niño también. Bien feliz. Fuerte y valiente. Como debe ver. Se le agradece. Gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Gracias. Lo vendremos a biciclar ahora que ahora su maguey. Un plato en la nariz. En la nariz. Gracias. Gracias, usted. Nos retiramos. Cuando raspen su maguey, venimos a tomar porque. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ya pasando, como llegando, trabajando hasta adelante, ya tengo pulga. Ahora, pues. La última pregunta. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos tiene usted? Estará alegre. Nada más dos. ¿Dos? Dos. ¿Es bien? ¿Es bien? ¿Es bien? ¿Es bien? Sí. Pero son los mejores. Estos. Bien fuertes. Estos. Estos es bastante. Estos están caras. Estos están caras. Estos están caras. Estos están caras. Gracias. Una buena respuesta. Qué amable. La verdad. Gusto conocerla. De verdad. Qué chido. Muchas gracias. Gracias. Con permiso.